La audiencia del Papa ha sido el destino final de un viaje para celebrar un aniversario muy especial, los 70 años de una parroquia. Estos españoles realizaron un viaje de cinco días y su última parada fue San Pedro. Empezando por Asís, hemos ido por Siena y llevamos en Roma dos días, hoy con la audiencia terminamos. Este grupo viene de Las Rozas, un municipio de Madrid. El objetivo del viaje era ver al Papa Francisco y de lo único que se arrepienten es de no haber conseguido estar más cerca. Ha sido una maravilla, una maravilla. Me lo imaginaba que iba a ser espectacular, pero me quedaba corta. Ha sido fantástico realmente. Es un Papa que sin cambiar la esencia de la doctrina la hace para la gente de hoy en día y es un Papa que todo lo que dice tiene un porqué. Verle tan de cerca era como impresionante porque le ves siempre en la tele y molaba mucho. Además hacía calor, pero luego se ha ido animando. Con buen humor y una sonrisa no dejaron de ondear su bandera mientras estuvieron en la plaza y ya sueñan con venir de nuevo para su 75 aniversario. ¡Gracias! ¡Gracias!